En este sentido, desde el PP de Algeciras han destacado el esfuerzo permanente que hace el equipo de gobierno por habilitar medidas y ponerlas a disposición de los ciudadanos con menos recursos en la ciudad. Han explicado a los populares que se han mantenido las reducciones y tarifas especiales de bonificaciones en consumo de agua para aquellos ciudadanos, pensionistas, jubilados y familias cuyo ingreso sea inferior al salario mínimo interprofesional. De esta manera, explica a los populares, para pensionistas y jubilados que tengan ingresos inferiores a 1,2 veces el salario mínimo interprofesional, la reducción a aplicarse sería el 50% en la cuota variable o de consumo. Por otro lado, para familias numerosas, donde los ingresos sean inferiores a 2 veces el salario mínimo interprofesional, la bonificación se centraría en la reducción del 50% en los dos primeros bloques de consumo. Desde el PP se ha informado de que el recibo medio del agua es de 57 euros más el 5% de IVA, lo que supone que sea el más bajo de la provincia y uno de los más reducidos a nivel de Andalucía.